¡Hola a todos y bienvenidos! Yo soy Lentruco y junto con vuestras profesoras estoy aquí para enseñaros lengua. ¡Vamos allá! Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de las categorías gramaticales, es decir, de las clases de palabras. Si recordáis, durante este curso hemos visto cinco tipos de palabras. Los determinantes, que acompañan a los nombres, van delante del nombre y nos suelen dar un poco más de información sobre el nombre al que acompañan. Los nombres o sustantivos, que sirven para nombrar personas, objetos, lugares, sentimientos. Los pronombres personales, que los vimos al final, pero que como sustituyen al nombre, los hemos puesto al lado del sustantivo. Después teníamos también los adjetivos que nos explican cómo son o están los sustantivos. Y por último vimos los verbos, que sobre todo nos indican acciones que realiza el sujeto, o la persona, o la cosa, o el objeto. Los determinantes, como hemos visto, acompañan a los nombres. Y hasta ahora hemos visto cuatro tipos de determinantes. Los determinantes artículos, los posesivos, los demostrativos y los numerales. Aquí tenéis todos los determinantes que hemos visto hasta ahora en una especie de tabla resumen. Y ahora vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Los determinantes artículos van delante del nombre y nos indican de alguna manera si sabemos de qué objeto, o de qué persona, o de qué lugar estamos hablando. Si decimos a alguien, dame el libro, esa persona ya sabe de qué libro le hablamos, por eso le decimos dame el libro. Es decir, conocemos qué libro es. Sin embargo, si te dicen, dame un lápiz, pues puedes dar un lápiz cualquiera porque no te han especificado cuál y tú no sabes de cuál están hablando. Los determinantes artículos, como todos los determinantes, pueden tener distinto número. Es decir, pueden estar en singular o en plural, o pueden ser masculino o femenino. Y acordaos que los determinantes y el nombre, y los nombres a los que acompañan, siempre tienen que tener concordancia. Que quiere decir que si yo pongo el niño, los dos son masculino, singular. Las, flores, las y flores, los dos son femenino, plural. Y es muy importante que siempre vayan igual. Otro tipo de determinantes que también hemos visto son los determinantes demostrativos, que también nos dan un poco más de información sobre el sustantivo, porque si os acordáis, nos dicen si de lo que estamos hablando está cerca, este ordenador, esta tablet, este libro, si está a una distancia media, esa puerta, esa silla, o si está lejos, aquel niño que veo por la ventana, o aquel edificio de enfrente. ¿De acuerdo? También tienen, como podéis ver, masculino y femenino, y pueden estar en singular o en plural. Después están los determinantes posesivos. Los determinantes posesivos nos indican a quién pertenece o de quién es el objeto, la persona, o el lugar del que estamos hablando. A ver, no es que poseamos a una persona, pero nosotros decimos, si somos varios hijos, podemos decir nuestro padre. Entonces, como somos varios, es varios poseedores. Sin embargo, si yo digo mi habitación, pues estoy hablando de una habitación en la que solo duermo yo, o mi lápiz es un lápiz que es mío. ¿De acuerdo? Por último, dentro de los determinantes están los determinantes numerales. Los determinantes numerales tienen que ver con los números, como su nombre indica, y hay dos tipos. Uno nos indica la cantidad, por eso se llaman cardinales, car-can, ¿de acuerdo? Empiezan igual y es una cantidad. Por ejemplo, dos cerezas, cuatro flores, cinco niños. Y los ordinales nos indican el orden. El orden en el que están situadas distintas cosas o distintas personas en una fila. Entonces es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Acordaos que los ordinales, en un texto se deben escribir con todas las letras, no poniendo el uno y el circulito al lado. Ahora vamos a ver los sustantivos o nombres. ¿Son las personas, animales, cosas o los lugares? Por ejemplo, María juega con las hojas. María es un sustantivo, una persona. Y hojas también es un sustantivo porque es una cosa. De igual modo, el búho se fue a Ecuador. Búho es un sustantivo porque es un animal. Y Ecuador es otro sustantivo porque es un lugar. Ahora vamos a recordar la clasificación de sustantivos. La primera es si son nombres comunes o propios. Por ejemplo, pingüino. Este es el nombre común para llamar a todos los pingüinos. María es un nombre propio. Y Juan es otro nombre propio, ya que es el nombre concreto para llamar a esta niña y a este niño. Otra clasificación es si son sustantivos individuales o colectivos. Por ejemplo, jugador es un nombre individual porque solo es uno. Sin embargo, equipo es un nombre colectivo porque es un grupo de jugadores. La última clasificación que vamos a ver es si son sustantivos animados o inanimados. Por ejemplo, vaca. Es un sustantivo animado porque está vivo. Y un sustantivo inanimado sería, por ejemplo, cámara, ya que es un objeto sin vida. Ahora vamos a ver otro tipo de palabra. Los pronombres personales. Los pronombres personales en singular son yo, tú o usted, él o ella. Y en plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Los nombres personales son palabras que sustituyen a nombres sin mencionarlos. Por ejemplo, Juan oye música. Juan es el nombre propio y se sustituiría por él. Él oye música. A continuación, tenemos los adjetivos. Los adjetivos explican cómo son o están los sustantivos. Por ejemplo, la tortuga es verde. Verde es el adjetivo, ya que indica cómo es la tortuga. La niña morena, la mesa alta. Morena y alta también son adjetivos porque indican cómo son la niña y la mesa. La última clase de palabra o categoría gramatical que vamos a ver son los verbos. Los verbos son acciones. Por ejemplo, él escucha música. Escuchar es un verbo, es la acción que el niño hace, que él hace. Alejandro lee un libro de Harry Potter. ¿Qué hace Alejandro? Leer. Leer es la acción, lo que hace. Los niños navegan en un barco pirata. Navegar es la acción. Por lo tanto, escuchar, leer, navegar son acciones. Y chicos, hasta aquí nuestro vídeo de repaso de las clases de palabras o las categorías gramaticales. Así que, ahora ya, hasta la próxima. ¡Mucho ánimo!